Cambea, ala, cabróa ya no te queda en bala Cambea, ala, cabróa ya no te queda en bala Yo siempre epicheo en viol otra vez Yo siempre epicheo en viol otra vez Yo siempre picheo dentro del otra vez Yo siempre picheo en el rap Cambea, jala Cabroña no te queda en bala Cambea, jala Cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo dentro del otra vez 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 Yo siempre picheo, jala Cambea, jala Cabroña no te queda en bala Chanbea, jala, cabrón ya no te quede en bala Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en rap La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de toncore Saqué mil doscientos y me puse una concor Tómbame el piquete de bronco Es meter presión, es saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida, cabrón, es moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tantando de matar me han gastado todas las balas del almacén Pero soy inmortal como baby ratas y ficticen Yeah, yeah, yeah Man Bunny, baby, baby, baby Alex Kill, Alex Kill, Alex Kill Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luyan, Mambo Kicks Jambea, ala, cabrón ya no te queda en bala Jambea, ala, cabrón ya no te queda en bala Yo siempre picheo en rued otra vez Yo siempre picheo en rued otra vez Yo siempre picheo en rued otra vez Me sembra billón, no lo grabé